Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 3 de septiembre. El Estado mexicano reconoce su responsabilidad en la masacre de Acteal en Chiapas, que fue en diciembre de 1977 con un saldo de 45 muertos y 26 heridos. De los 12 millones de personas que perdieron su empleo en abril en plena pandemia, para julio regresaron 7.2 millones, informa el Inegi. Faltan todavía más de 5 millones de personas. El presidente López Obrador destacó la recuperación en el empleo, pero admitió un aumento en la deuda pública por la depreciación del peso ante el dólar por la caída de la economía. Calificó como histórica la aprobación en la Cámara de Diputados de la ampliación del catálogo de los delitos por los que puede ser juzgado un presidente de la República. Ahora ya está en el Senado, pero la oposición adelanta que no pasará. Morena reconoce que no tiene la mayoría calificada en reforma constitucional. El expresidente Ernesto Zedillo fue electo integrante del Palen Independiente para evaluar la respuesta de la Organización Mundial de la Salud al coronavirus. Allá lo reconocen, en el mundo. Aquí es uno de los cinco expresidentes que quieren enjuiciar en una consulta popular. El presidente López Obrador celebró también el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sus mañaneras se transmitan íntegras en Hidalgo y en Coahuila en temporada, en periodo electoral. Allá hay elecciones el 18 de octubre. Pero el consejero del INE, Ciro Murayama, me aclaró que por ahora el fallo del tribunal no habla de las transmisiones mañaneras y que en Palacio Nacional están confundidos. El INE, que está enfrentado con el presidente y con el Tribunal Electoral Federal, dará a conocer mañana cuáles son los nuevos cinco partidos políticos. La nueva presidenta de la Cámara de Diputados y la periodista Dulce María Saurio me dijo que diputados de Morena avalaron la propuesta para que el PRI presidiera la mesa directiva. El gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, me dijo que su estado es la primera reserva forestal del país, que este año no se ha registrado ningún secuestro y que han subido las exportaciones en 28%. Padres de niños con cáncer denuncian que van casi 700 días sin todos los medicamentos para las quimioterapias de sus hijos. Tres personas tienen tomado una oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico. Exigen justicia en la violación de una niña de cuatro años y el asesinato de un joven en San Luis Potosí. Detienen a un tercero implicado en el asesinato del padre del diputado federal periodista Luis Miranda. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo, se sigue manteniendo los 21, en 21.70. Aquí en Ventanillas en México se está vendiendo en 21.98. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.